Tarde las buenas, hoy vamos a hablar sobre un producto milenario muy poco conocido pero muy sabroso, el tal mencionado tomate de árbol, como se cultiva, como se cuida y cuando se cosecha, el tomate de árbol es muy bueno en vitamina C y muy fácil de cultivar, lo único es que debe de ser el lugar de tierra caliente y debe de tener mucha vitamina y tener muchos abonos y sustratos, el tomate de árbol como lo vemos es un árbol muy quebradizo, tiene que estar reforzado siempre con una vara o un palo y reforzando las tres o las que tengas tallos para evitar que pronto el aire lo quiebre o lo desgaje, tomate de árbol cuando uno va a sacar las semillas no debe de salir de un tomate que sea ni muy grande ni muy pequeño, ya que el tomate viene también machos y hembras, si uno planta un tomate de árbol macho va a crecer mucho y no va a dar poco, va a dar muy poco fruto, en cambio si sembramos una hembra va a dar mucho fruto y va a crecer a tamaños normales que son más o menos unos dos metros, dos metros y medio, el tomate de árbol necesita mucho calor, agua y mucho sustrato o vitamina, el cuidado del tomate de árbol es que no necesita mucha agua debe de echarle uno agua solo cuando ya la tierra está seca, si uno echa demasiada agua el tallo o la raíz tiende a podrirse, ya que no absorbe tanta agua el más o menos el cultivo del tomate de árbol son aproximadamente después de sembrado, la primera cosecha queda como a los seis o cinco meses y lo más importante, que cuando el crece, lo vemos, hay veces que en el medio sale uno que va hacia arriba, cuando el árbol está chiquitito es bueno cortarle ese para que empiece a dar fruto si uno no le corta el tallo principal que va hacia arriba, nunca va a dar frutos cuando está pequeño entonces cuando el va creciendo, le da como esas cuatro manitas si la del medio va hacia arriba, hay que cortarla para que le dé tiempo a que la parte de abajo empiece a dar frutos, entonces desde abajo va a empezar a poner unas tres o cuatro cosechas a poder llegar al punto que está actualmente el tomate de árbol es de fácil crecimiento yo particularmente lo abono con puros materiales orgánicos como es el excremento de gallina, gallinaza o también sirve mucho el excremento de las vacas esos dos son fertilizantes muy buenos que se deben echar alrededor de la raíz normalmente el fertilizante se echa donde está la sombra del árbol, eso me indica donde están las raíces yo aconsejaría a muchas personas que tenemos árboles frutales que tengan gallinas, ya que son muy buenas con el fertilizante ya que el excremento de ellas, gallinaza o chiquen menor tiene mucho tiene mucho oxígeno si no si mal y hace que los árboles crezcan muy grandes y verdes este guayabo de acá está verde como lo ven y este de naranja lima se mantiene muy bien gracias a que siempre le estoy echando el fertilizante de gallina ya que lo tengo al lado el gallinero cada vez que limpe el gallinero le echo un poco de fertilizante a cada árbol más o menos cada seis meses este otro tipo de guayaba de eso estaremos hablando el tomate de árbol es más que todo conocido en Sudamérica países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil casi todos son países de tierra caliente en el cual el tomate de árbol y México que se pega muy bien el tomate de árbol lo único que le afecta al tomate de árbol son las heladas hay ciertos lugares de Estados Unidos que permite el crecimiento del tomate de árbol porque las heladas se afectan mucho al arbolito siempre cuando uno planta un árbol de tomate debes instalarle una vara que vaya mucho más alto que ella y de ahí amarrar con una manguera si es posible para que no queme la cuerda no dañe los tallos al apretar y así evitar que se desbrajen o se corten los árboles como vemos este árbolito ya está casi que terminando de terminar la cosecha ya solamente estoy esperando a que terminen de madurar y se pongan rojitos estos están en un tamaño mediano porque es la primera cosecha grande que ha dado normalmente daba unos 2 o 3 ya esta vez tenemos más o menos unos 30 o 40 y están de un tamaño mucho más agradable hay muchos lugares que venden semillas yo aconsejaría es comprarle tomate de árbol a alguien que ya lo tenga plantado más o menos que esté al tamaño de una cuarta de mano mínimo ya que de ahí uno sabe que va a pegar y si es posible comprarle dos variedades diferentes para que estén cerca uno del otro y así se polinizen y se pasen nutrientes el planeado mismo es poner si Dios quiere este año que empiece el invierno plantar unos 2 más aquí para tener 3 o 4 árboles de tomate de árbol y que en primavera cuando llegue la frescura crezcan más los árboles de todos modos hay técnicas que ustedes a lo mejor saben mejor que yo agradecería que me manden comentarios, sugerencias otros métodos más rápidos y adecuados para el crecimiento del tomate de árbol también el tomate de árbol he escuchado que lo pueden ingratar yo todavía no lo he hecho solamente les comento por si a ustedes les interesa pueden buscarlo las semillas es bueno comprar semillas de lugares que uno conozca que sean recomendados para que tengan una buena cosecha de tomate de árbol tomate de árbol una fruta que se puede comer con una cuchara simplemente o en un jugo y el jugo puede ser hecho en agua o en leche jugo o licuado depende del país como le digan aquí los dejo con estas tomas tan bonitas el tomate de árbol una fruta tropical saborosa deliciosa y jugosito tomate de árbol que delicia que sabrosura que delicates saludos a todos mis 5 millones de seguidores cada vez somos más creciendo esta cultura de comer saludable y natural regresando a nuestros orígenes de las frutas plantas y vegetales saludos amigos youtubers y y y y y y y